Hola que tal gente de youtube, hoy día de hoy estoy en un nuevo video, gente de esta ocasión les voy a traer mis tácticas y mi formación preferida con la que logré llegar a Elite y con la que se puede sacar el máximo provecho desde mi punto de vista a mi modo de juego en lo personal y puedo ayudarle tal vez a bastante gente con esto. Les voy a dejar tal vez de fondo al final unos 3 partidos que jugué de FUT Champions que son los únicos que tengo, en 2 pierdo y en otro gano, pero son mis últimos 3 partidos con los que logré llegar a Elite. Bueno, creo que de ahí me faltaba uno y ese clip lo perdí, pero vamos a ver, este es mi equipo que lo mejoré obviamente, aquí yo tenía Varane en lugar de Maldini y lo tenía así, este Hazard evidentemente no lo tenía, aquí tenía puesto a Bernard, el Scream, este Firmino yo tampoco lo tenía, aquí en lugar de Firmino tenía este Zaha, que ya les voy a explicar por qué lo cambié, y en vez de Donnarumma tenía Courtois. Y prácticamente estaré mi equipo cuando llegué a Elite, esta semana no logré llegar a Elite porque les voy a explicar qué hice mal, porque después cuando lo arreglé ya empecé a volar otra vez y gané prácticamente todos los partidos, pero pues yo no me alcanzaba. Mi formación para iniciar partido es la 4-1-2-1-2, esta al Rambo, y lo uso con presión tras pérdida de balón para tratar de robar el balón rápido. 5 líneas de ancho para que se abran un poco los medios centros y profundidad le pongo 6, me parece, para pues estar un poco arriba y le pongo también en el atacar le pongo 7, una más para pues cuando se ataca no tener más profundidad todavía. Ancho lo mismo, armado rápido porque así se me desmarca un jugador muy rápido, tiros de esquina 2 para que no me agarren a la contra y tiros libres o no. Ok, se vienen las cosas importantes. Importante, dos centrales que a ustedes les tengan confianza y como vamos a jugar muy adelante, uno por lo menos tiene que ser muy rápido. En este caso Bandai es más físico y le tengo mucha confianza y Maldini es el rápido, ¿no? Un lateral, también que sepa hacer las coberturas bien, que sea rápido y bueno defensivamente, pues Ricardo Pereira está bien, ¿no? Y el otro que sepa atacar y que también pueda bajar rápido. En este caso yo puse a Mendy, aquí se puede usar a Marcelo. Puse a Mendy porque tiene 4 skills y 4 de pie malo, puede usarse a Marcelo o a cualquiera. Y también puedes usarlo con el lateral, de hecho al principio yo estaba dejando atrás a Mendy y luego subiendo a Ricardo Pereira, pero luego me di cuenta que me faltaba como skills, entonces pues decidí cambiar a Mendy que suba a él y que se quede atrás de Ricardo Pereira. Luego, otro punto importante, un mediocentro que sea full robador de balones, no importa si no se mejora con los pies, es más ágil que sea full robador de balones. Aquí Sisoko, Kanté, E100, cualquiera de esos sirve, ¿no? Otro mediocentro que sea más box to box, que sepa robar bien y que tenga una salida de balones un poco limpia. Juginaldo va perfecto, podemos usar aquí el Winaldo normal, hay miles de jugadores que son box to box. Luego aquí Firmino, esta posición fue la que me costó encontrar porque el full champion pasado aquí tenía a Bernardo Silva y como este full champion tenía a Hazard, Hazard no me estaba viendo bien aquí, de mediocentro ofensivo o de delantero me da brutal. Zaha lo estaba poniendo aquí y al principio tal vez me iba bien porque los rivales eran un poco flojos, pero después me empezó a quedar mal Zaha porque le faltaba, no robaba balones, entonces era una coladera por ahí. Y encontraría a Firmino que es el jugador perfecto, aquí se ocupa, es donde más monedas van a meter seguramente porque es difícil encontrar un jugador así. Yo lo que ocupo en esta posición es un jugador que sea medianamente rápido, o sea que no sea lento, simplemente que no sea lento más bien. Que tenga mucha llegada, que sea buen tiro, buen pase, o sea que tenga muchísima habilidad ofensiva y que tenga alguna capacidad para robar balones. Bernardo no era el mejor defensivamente, pero era tan rápido y ágil que por ejemplo intentamos robar una vez, nos pasaban rápidamente, nos podíamos dar la vuelta y intentarla robar otra vez, y otra vez, y otra vez. Y este Firmino pues tiene muy buenas stats defensivas y es fácil robar balones con él, ¿no? Luego Hazard, este Hazard tiene que ser el mejor jugador del equipo, prácticamente el MSO, en el aspecto de que tiene que ser el más ágil, que tenga buen pase, y rápido, ¿eh? Porque este va a entrar por atrás. Luego los delanteros, yo tengo uno rápido y uno rematador. Aquí yo tengo a Salah, que es el rápido, que es rápidamente el marco, un desmarque, para que gane la espalda en ruptura de la defensa y por ahí jalar marcas o tirársela para que anote. Y este es el que se puede botar atrás, o vas a tirar de donde tires, es muy fácil meterla con sol, ¿no? Tal vez este sol sea el más difícil de encontrar porque delanteros que me metan tanto baratos, morales tal vez, y no veo mucho, la mayoría de los delanteros baratos tienen un tiro bastante malo. En el MSO pues no es tan difícil conseguir MSOs rápidos, solo sería checar rápidos y que tengan más o menos medianamente buen pase. Y delanteros rápidos hay muchísimos, está Iñaki Williams, o sea, el mismo Morales es rápido, está Gabriel Jesús, hay bastantes, ¿no? Así que las monedas yo les recomiendo que las gasten en un central rápido y bueno. Este MSO pues es prácticamente donde van a estar todas las monedas. El delantero matador, aunque pueden ahí agarrar Morales pero de preferencia un delantero matador bueno, ¿no? Y este MSO pues aquí hay varias opciones también medio baratas, ¿no? Están Dembele, Osmanen Dembele pueden colocarlo ahí. Sancho mismo va bien, o sea, pues son jugadores nada más que sean ágiles y que sean medio rápidos. Hay varios jugadores así, Vinicius incluso yo creo que va a ir bien. Y el lateral pues, los laterales son muy caros y así que en los laterales ofensivos hay bastante, ¿no? Mendy, Marcelo, el mismo Robertson, tal vez no tiene 4 skills, pero me gusta atacando. Y derechos pues están semero, o sea, hay varios. Prácticamente son estas dos posiciones las más difíciles de encontrar, la de Roberto Firmino y la de Son. Instrucciones. Ricardo pedirá que hace a todos atacar solamente. Y Mendy, no le pongo a unirse al ataque porque se va demasiado. Simplemente le pongo equilibrado y en tipo de carrera adelantarse. Porque a mí me gusta que siempre esté pegada la banda, que no se vaya a cruzar para adentro. O sea, que no se cruce entre los centrales. Así que por eso lo tengo así. Medio centro defensivo. En defensa equilibrada. Porque si siempre tenemos que cortar el en el de pase, a veces siento que te deja medio vendido. O sea, se va por el pase y le agarra la espalda. Y si lo tengo en marca personal me parece que es muy frujito, ¿no? Cubrir el centro, eso sí. Ojito, aquí para esto para mí es importante. Distancia entre los defensores. ¿Por qué? Porque si lo puedo quedar atrás de atacar, se queda muy adelante de los defensores. Y a veces hay un espacio ahí donde te agarra. Distancia entre los defensores lo que hace es meterse como un tercer central. Sin ser en línea de 3. Cuando estás defendiendo. Y de esa manera tienes los centrales y un jugador extra que sale de ahí, en el medio, un libero. Para robar los balones. Y es bastante más seguro eso me parece. Y cuando atacas ya se va como medio centro más. No se queda como línea de 5 que se queda clavado. Me parece como un comportamiento táctico súper importante. Es como jugar con dos formaciones a la vez. A este le tengo que darse atrás a atacar. A este Wineldum sí. Porque como está un poco más adelantado, pues va a bajar como más o menos un poquito delante de la altura del Zezocó. Porque Zezocó va a estar entre los centrales. Así que puede ayudar bastante. Y cubrir el centro. Afirmirlo lo tengo sin nada. Porque este que esté donde quiera estar. Por eso es importante que sea tan bueno este jugador. De alguna forma. O sea que tenga... Estás tan completas en todo. O algo que lo compense. Como era Bernard. Que compensaba el ritmo bastante de escanecias defensivas. Porque necesito que esté adelante, atrás. Que llegue. Que remate, defienda. Que haga de todo este. Hazard. Quedarse arriba. Únicamente quedarse arriba. Para que ganen la espalda. O sea, para que a veces cuando este. Que lo tengo que quedarse en el centro. Ganar la espalda. Y este. Este se va a ir adelante, ¿no? Porque va a ganar la espalda. Entonces este Hazard. Como tiene que quedarse arriba. Se va a correr atrás de este Zon. Entonces ahí vamos a hacerle un 3 contra 2 a los centrales. Que la mayoría son 2 centrales. Y este Zon lo tengo con falso 9. Porque hay ocasiones en las que. Se empieza a complicar el juego. Entonces este Zon lo que hace. Si yo no le marco la carrera. Pues va a botarse para atrás. Para tratar de agarrar el balón, gente. Hasta el centro del campo incluso, como ven. Y me va a servir para hacer. Como sus mediocentros. Hacerles un 2 contra 1. 3 contra 1. Incluso con Firmino, Hazard y Zalá. Que son 3 jugadores muy hábiles. Con los cuales puedo ganar bastante. Y pues adelante tengo Zon. Que puede aguantar la bola. Para que entre ellos corriendo por atrás, ¿no? Esta es prácticamente mi táctica con la que llegué a élite. Y también utilicé esta. Esta. Y esta pues las que ponen todavía. Esta es únicamente para defender. Una. 4. 2. 3. 1. Esa es sencilla. Y esta también la utilicé en algunos partidos. Esta es bastante más sencilla. Porque no pide mucho. Es quedarse atrás de todos los defensas. Incluso los laterales. Se hizo códics. Cortánea de pase. Distancia entre los defensores. Aquí sí tengo cortánea de pase. Porque lo estaba probando. Pero pues. Si lo tenemos así. Así es como yo lo utilicé. En Wignaldo. Le tengo nada más cubrir el centro. Para que se suba. Y en Firmino también le tengo nada más. Este por defecto. Para que esté por esta zona derecha. Entre Zon, Salah y de juego. Y esto lo tengo así. Para que los mediocentros se puedan subir. Y generar más ventaja arriba. Salah cortar. Quedar hacia adentro. Y cortar hacia. Hacia adentro. Y quedarse arriba. Quedarse arriba. Porque como aquí ya tenemos a Piraira que defiendan. Pues. Este cortando hacia adentro. Este quedando hacia arriba. No vamos a tener carencias defensivas. Y cortar hacia adentro. Porque es zurdo. Y ganar la espalda. Pues para que entre entre los defensores. Entrarles entre el lateral. Y podamos dar un chute ahí. Este quedarse en el centro. Y en el lateral centro. Para que sirva como referencia. Para que entren los dos extremos. Cruzando hacia adentro. Y podamos a tomar ahí ventaja. Quedarse arriba también. Y quedarse arriba también a Hazard. Quedarse en la banda y acercarse. Como Salah hace que entra por detrás. Cruzando. Este Hazard lo tengo que se quede un poquito en la banda. Y se acerque para dar el pase. Y jugar ahí la pared. Y pues prácticamente. Estas son mis tácticas. Gente. Y mi equipo. Dejen su like. Comenten. Y suscríbanse para estar teniendo más videos. Gente. Y no olviden seguirme en Twitter. Y Twitch. Que están en la descripción. Bueno. Twitch no está en la descripción. Pero búsquenme gente de VisGuard. Y pues hasta el próximo video. También. Una cosa importante. Es tener revulsivos. Que cubran las posiciones. Porque se nos va a alcanzar el Hazard. El MSO. Y el lateral izquierdo. Que subimos para atacar. Se nos alcanza muy rápido. Entonces yo aquí meto a Acuña. Que me parece brutal esta Acuña. Se lo recomiendo la verdad. Luego Tyson. Por el caso de que algún medio centro esté cansado. Y Corona y Zaha. Que estos dos los puedo meter fácilmente de MSO. Así que hasta el próximo video. Acuña. ¡V��,igan! Coss. All the ones who held my cries and watched me weep. I love everything. Fires spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Chau, chau, chau Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities Some days I feel skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright Hush I wanna taste your content Hold your breath and feel the tension Devils hide behind redemption Honesty is a one-way gate to hell I wanna taste consumption Be faster to waste oxygen Hear the children sing aloud I wanna taste music till the whip burns out Just wanna be carefree lately, yeah Just kicking up daisies Got one, two, and many quarters in my pockets Counting like the holy clovers in my locket Untied places, yeah Just tripping on daydreams Got dirty little lullabies playing I'm ready Might as well just rot around the nursery and count sheep I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradle's profanities I see the world through eyes covered in ink and bleach Cross out the ones who hit up my cries and watch me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright Hush Hush Take my eyes open And a forced reality Why can't you just let me eat my weight and glee I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradle's profanities Some days I feel skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's all Hold up Yeah 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 ¡Suscríbete!